Hola, mi nombre es Daniela Contreras, y he sido víctima de acoso sexual. Me acordé porque tenía yo 16 años, y que pues nunca lo había hablado, y que ahora ese tema estaba sonando fuerte, y... Porque yo no podía creer que un hombre fuera tras una niña, que un hombre que se aprovechara porque yo no sabía que yo no iba a decir nada, porque no podía hablar el idioma, porque sabía que necesitaba el dinero, porque él se sentía que tenía el poder. Y por eso me mantuve callada. Muchas mujeres pasan por esto y lo tienen que callar, por ser indocumentada, por no hablar el idioma, por no tener o saber dónde van a tomar esa... quién les va a poder ayudar. Que tuve que salir de... De mis miedos. Y era el momento de hablar, porque era tiempo de también hacerme justicia a la niña esa de 16 años, pero también a otras mujeres, y no me arrepiento. Y yo lo hago por jovencitas como yo, por mujeres que están pasando la situación y por su estatus, que no saben el idioma, y también porque hay otras niñas. Yo soy una fanática defensora de las mujeres y estoy dispuesta a hacer lo que sea con tal de protegernos.